¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Décima etapa del Tour de Francia. Espero que el día de descanso que tuvimos ayer les haya hecho acrecentar sus ganas de seguir viendo el Tour de Francia. No voy a decir de ciclismo porque seguimos teniendo ciclismo con la tierra en Atlético que esta semana se va a solapar con el Tour de Francia. Ahora, recuperamos la carrera, volvemos a la competición con la décima jornada, con una etapa totalmente llana, va a ir de isla a isla, bueno, mejor dicho, de isla a isla. ¿Y por qué no resalto? Porque vamos a ir de sur a norte. Etapa a priori sin dificultades, etapa totalmente llana, pero vamos a ir a lo del mar. Primero, se hace una especie de bucle, se va hacia el sur para luego volver hacia el norte y hacia la mitad de la etapa, un poquito más hacia la mitad de la etapa, ya se va a encarar y va a ir prácticamente en la carrera paralela al mar. Y ojo, porque como entra el viento del mar, que no suele ser lo habitual en estas zonas, puede provocar o va a entrar lateralmente en la carrera y puede provocar abanicos y cortes. Ya saben, tiene que entrar viento y luego que haya ganas, pero muy atentos y seguro que los equipos están muy atentos a esas circunstancias. También es cierto que, aunque vamos a ir de gran parte paralelos al mar, un viento se aparece lateral, en la última parte entraría en contra. Y vamos a ver también cómo juega el papel ese posible viento lateral, como digo, posible viento. Una zona en la que siempre o muchas veces aumenta el viento y, además de que haya viento, también tiene que haber ganas. Y ya saben que los días después de descanso también son un poquito difíciles. A esta hora no tenemos confirmación de la UCI de los resultados, pero no tenemos confirmación oficial. Van a jugar también un papel importante, esperamos que sean todos negativos, pero ya saben, dos positivos. Corredores, eso está, en un equipo eso simplifica, eso implica, mejor dicho, la descalificación, la expulsión de un equipo a la competición. Así que muy atentos, como digo, en este momento no tenemos los resultados oficiales, pero muy atentos también a esa rueda de prensa, esa comunicación pública que va a hacer la Unión Ciclista Internacional. ¡Gracias!